Si estás aquí, nadie lo notará Ya sabes que en el fondo nada nos va a faltar Si estás aquí, nadie se va a fijar Busquemos la salida para poder entrar Hoy la apuesta se perdió Hoy la apuesta se perdió Una vez más la puerta se cerró A veces me cuestiono si podemos ser dos Como yo sé que quieres en verdad Perdona si lo dudo, a mí me cuesta confiar Hoy la apuesta se perdió Hoy la apuesta se perdió Hoy te quiero preguntar ¿Por qué siempre es tan inútil? Nada, yo quería el mundo y tu piel Apostar, revivir y escapar Y un instante que fuese real Sabes, no daría nada por ti Mientras tanto te pueda negar La amargura se puede acabar Pensar que podía ganar Pensar que podía ganar Ese fue mi error Dejar la vida pasar Pierdo tiempo Sabes, ya sé Nada, yo quería el mundo y tu piel Apostar, revivir y escapar Y un instante que fuese real Sabes, no varía nada por ti Mientras tanto te pueda negar La amargura se puede acabar Se puede acabar Sabes bien Este es del año 2001 Se llama Algo no anda Algo no anda No se trata bien Tú no eres quien dices ser No sientes lo que dices Algo no anda malo Sabes bien No lo quieres aceptar No se trata de fingir No se trata de fingir Nadie te va a descubrir Algo anda malo Sabes bien No lo quieres aceptar Tiene que haber una forma de actuar Que no implique sangrar Que no sea perder Tiempo perdido en un bar Tratando de beber el valor Vomitando dolor Vomitando dolor Algo no anda bien Algo no anda Algo no anda bien Algo no anda Algo anda mal Lo sabes bien Amén Recibí la mala nueva justo al amanecer Sentí el frío de la muerte, recorrer toda mi piel Corre el agua por aquí, rompe el hielo la luz El mismo sol, maldito sol, esta vez protégeme Convertido en un papel, siento el día pasar Contradicen mis deseos, otra vez inyectenme Voy de vuelta al vacío, mundo que abandoné El mismo sol, maldito sol, esta vez, esta vez Y escapé, corrí, rompí la puerta, prendí fuego y escapé Me escondí, corrí, bajé del cerro, prendí fuego y escapé de aquí No recuerdo bien por qué terminé así Todo fue un engaño y te creí Me bajé de un tren, no supe más de ti No me importa regresar, me pone mal Ni siquiera sé a dónde estás Me bajé de un tren, no supe más de ti No me quedo aquí Escuche los gritos lejos, vienen tras de mí Y otra vez las mismas caras, vienen tras de ti Recorrí las calles sucias Ciudad de puertas abiertas Y escapé, corrí, rompí la puerta, prendí fuego y escapé Me escondí, corrí, bajé del cerro, prendí fuego y escapé de aquí No recuerdo bien por qué terminé así Todo fue un engaño y te creí Me bajé de un tren, no supe más de ti No me importa regresar, me pone mal Ni siquiera sé a dónde estás Me bajé de un tren, no supe más de ti No me quedo aquí, no me quedo aquí, no Ajá ¡Ah! Por más propositos que me hagan, me inclino al revés Viejas costumbres arraigadas, hay algo malo en mí Y aunque quiera invertir mi situación actual Me siento débil, no me puedo resistir Es autodestrucción, ¿a dónde mierda voy? Todo lo bueno siempre tengo que arruinar Muchas preguntas sin respuestas, ya no quiero mentir Llevo escondidas mis heridas, las escondo de ti Y aunque quiera invertir mi situación actual Me siento débil, no me puedo resistir Es autodestrucción, ¿a dónde mierda voy? Todo lo bueno siempre tengo que arruinar La voluntad de querer seguir La convicción de quererte a ti La decisión de llegar hasta el final Con la virtud de sobrevivir Y la intención de dejar atrás Falsas promesas que nunca cumplí Que nunca cumplí Y aunque quiera invertir mi situación actual Me siento débil, no me puedo resistir Es autodestrucción, ¿a dónde mierda voy? Todo lo bueno siempre tengo que arruinar La voluntad de querer seguir La convicción de quererte a ti La decisión de llegar hasta el final Con la virtud de sobrevivir Y la intención de dejar atrás Falsas promesas que nunca cumplí Que nunca cumplí Irreparable Con estas palabras digo adiós No me volverás a ver Creo que esto es lo mejor Y entiendo Todo lo que me dijiste ayer Pero no mi corazón Él no acepta explicación Y entiendo Esa noche algo se rompió Y no se puede reparar Cúlpame yo a ti Pero estaba escrito así Y si buscas un culpable El destino en ser el autor Él fue quien me traicionó Qué triste final Pudo haber sido mejor Triste terminar puteándonos una vez más Triste recordar Y tener que olvidar Triste verte y no poderte abrazar Triste que te importe nada Triste estar tan triste una vez más Y esa noche algo se rompió Y esa noche algo se rompió Y no se puede reparar Cúlpame yo a ti Pero estaba escrito así Y si buscas un culpable El destino es el autor Él fue quien me traicionó Qué triste final Pudo haber sido mejor Triste terminar puteándonos una vez más Triste recordar Y tener que olvidar Triste verte y no poderte abrazar Triste que te importe nada Triste estar tan triste una vez más Triste que te importe nada Triste que te importe nada